Desde anoche se activó la alerta ambiental tipo 1 en la ciudad por la calidad del aire en la zona suroccidental debido a las altas concentraciones de material particulado que se han venido presentando en la ciudad durante las últimas 36 horas. Estefanía, ¿cuáles zonas son las que están en mayor riesgo? Rafael, televidentes, muy buenas tardes. Esta zona sería en carrera séptima Kennedy, la zona de Carvajal, La Sevillana. Se espera que durante el mediodía estas presenten un mayor riesgo, por lo que la Secretaría de Ambiente ha emitido algunas recomendaciones para todo el sector suroccidental y suroriental de la capital del país. Los incendios forestales de los últimos días en regiones como la Orinoquía, Sumapaz y en la vereda del Verjón están aumentando y siguen afectando la calidad de aire de Bogotá. Hemos tenido más de la mitad de las estaciones de la zona en condiciones regulares. Esta es la zona de suroccidente que incluye las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar y un pedazo de Tunjuelito. A esta hora la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá reporta condiciones moderadas en 16 estaciones mientras que en tres, séptima Kennedy, Carvajal, Sevillana están en regular naranja. En esta ocasión, esta alerta no incluye por el momento medidas restrictivas a la industria o a la movilidad. Las condiciones que nos llevan a declarar esta alerta son meteorológicas y regionales. De ser necesario, nos mantendremos monitoreando las condiciones de la alerta y de la calidad del aire para ver qué medidas serán necesarias en los próximos días. El pronóstico para hoy es que continúa el mismo régimen de vientos que arrastra las masas del aire de la Orinoquía y con ellos el material particulado de los incendios. Se espera que en la zona suroccidental de la ciudad, donde se declaró la alerta fase 1, los valores del índice de calidad del aire estén entre regulares y moderados. Estaremos visitando las industrias de la zona suroccidente para asegurarnos de que están cumpliendo los límites permisibles y que no están afectando de manera negativa el aire de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Salud, es recomendable que las personas disminuyan su exposición en zonas de alta contaminación del aire y evitar hacer ejercicio intenso o practicar deporte al aire libre en horas de alto tráfico vehicular.